Bounce Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal, amiguitos? Ya llegué Yo soy su amigo el payasito El payasito Guito Y estoy bien contento de estar aquí con ustedes ¿Qué me puede decir? ¿Cómo se llama la cumpleañera? ¿Juana? ¿Paula? ¿Dónde está Paula? Aplausos ¿Esta no es Paula? No, no es Paula Acá está Paula, viene Rayas Hola Paula, felicidades ¿No es Paula esta? ¿Dónde está Paula, pues? Ay, Paula, te estaba confundiendo con dos viejas bien feas Ven, Paula Fuerte el aplauso para Paula Fuerte el aplauso para Ana Paula Y estoy bien contento de estar aquí con ustedes ¿Ahora Paula estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Te estás divirtiendo? Todos venimos aquí A divertirnos ¿Quién viene a divertirse? Traigo regalos ¿Quién quiere regalos? ¿Cuero los regalos? A ver ¿A quién le voy a dar el primer regalo? A mí ¿Quién quiere regalos? ¡Yo! Al primero que venga aquí le voy a dar un beso ¡Ah, no, no, no! ¿Ah, no quieren beso? ¿Quién regalos? ¿Quién lo quiere? ¡Yo! Se lo voy a dar al primero que diga yo ¡Yo! No, al primero que diga yo ¡No! No, al primero que diga yo ¡No! Que yo voy a decir a quién ¡Ah, pues sí, pues no me dejan empezar, pues! ¿A ti te gustan los payasos? La tonta, le dicen ¡Eh, miren, vamos a jugar todos! ¿Hay paletas, güero? ¿A quién le gustan las paletas? ¿Quién quiere paletas? ¡Yo! A cinco pesos, pásele Este es el regalo que me dio la... Además, se las voy a dar limpia y todo el rollo La limpie bien ¡Fuerte aplauso para Toretto! ¡Toretto! ¿No juegan? Váense para allá ¡No es cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora los vamos a desaparecer De una forma bien padrísima Mira, es nada más cuestión De darles acá Y luego así Dale tú así No hombre, ya se fueron A ver, vamos a ver si ya se fueron Vamos a ver si ya se fueron Casi por nada se fueron Se pasan ¡Se acabó la magia! 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 Mi abuelita Y todos van a decir La mamá de mi mamá A ver Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Ahí va Más o menos Ahí está Entonces échame la música DJ 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 Báilele Báilele No saben Si que no saben Bailar acá Y luego Lo hacen a casa Y todo Lo hacen así Ok ¿Están listas? A ver Bailando Mira Ya está bailando Ahí va Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Se ponía a orar con mi Cuando viva con la bata Mi abuelita Mi abuelita De toda la más viejita Como era inteligente Pero ya está muy viejita Mi abuelita Mi abuelita Tiene dientos y mi dientos Uno gordos Uno flaco Pero todos muy inquietos Mi abuelita 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 Gracias por ver el video. 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 Bounce.